La gente que juega en el móvil antes del partido Llega y juega bien Hazard, por ejemplo, Eden, jugaba Mario Kart Y estaba así, en el vestuario Y el preparador físico decía 10 minutos y vamos a calentar Y él no había cambiado, no se había cambiado Todo el mundo listo, calentando Entonces yo dije Eden, vamos, tranquilo Cinco minutos, jugaban a Mario Kart Y el preparador físico Eden, vamos, 5 minutos Y dijo, tranquilo Kusa Just give me the ball, no problem ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La 식으로 Escur inevitabilidad